Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo, te juro más como haría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito, hacerte cosas ricas, regalamos ratito, yo no me paso, yo no me siento, déjale a ti un piso Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel, hacer lo que nadie pudo hacer